Hay jugadores pizarritas que necesitan cambiar de equipo. Sí. Es obvio. Y cuanto antes mejor. Que no rascan bola. En este mercado de invierno, lo hemos visto aquí en España con Ben Brayton. Por ejemplo. Que eran evidente. Abonados al peto de suplente. Exactamente. Y Jadon Sancho, que no contaba desde el mes de agosto y que tenía que regresar. Y a Dortmund, creo que es un buen regreso, tenía que cambiar de equipo, evidentemente. Vamos a nombrar nosotros al menos 10 futbolistas. Venga. Porque no, el Miranda tiene 30. O 40. O 40. Que tienen que cambiar de equipo, ¿vale? Vamos a intentar atinar el máximo posible. Al menos a Levan Blanco y Servidor. ¿Qué pasa, pizarritas? Venga. No nos entretenemos hoy. Vamos al turrón. Venga. Vamos a hablar de futbolistas que tienen que cambiar sí o sí de equipo. El turrón, que es una turra muy grande, ¿no? Que es lo que vamos a dar ahora. No, no creo. Turrón. No, nosotros lo que hacemos es contenido de carga. Venga, venga, venga. Nombra el primero. Venga, va, va. Uno muy evidente. Calvin Phillips. Vale. Calvin Phillips. Compro. Costó 49 millones de euros. Está teniendo una participación residual incluso cuando no está Rodri. Tiene 28 años. Está en el momento perfecto para exhibir todo lo que ya exhibió, sobre todo en el Leeds de Marcelo Bielsa. Ha ido perdiendo importancia también, evidentemente, en la Inglaterra de Sauget cuando era titular prácticamente indiscutible con The Clan Rice en su momento. Bueno, yo creo que es un jugador que necesitas ahí sí o sí. Sí, pero a mí me parece un jugador infladísimo por el gran atendimiento que dio con Bielsa que saca algo extraordinario de los futbolistas. Es posible que algo sobrevalorado estuviese. De hecho, se está hablando en Inglaterra de Crystal Palace, por ponerlo en contexto. Sí, es posible que los tuviese. También es verdad que se fijó en el Pep Guardiola, que algo vería. Bueno, sí, otro más. La plantilla, claro. Y luego no lo ha dejado de servir. No, no, no. Que ha luchado a Mateus Nunes. Pero que es evidente que tiene que cambiar de equipo porque en el City es que ya no va a rascar bola. No, está claro. Es una historia acabada. Es un futbolista que quizá no siendo nivel titular Manchester City, que estaremos todos de acuerdo, es un futbolista muy aprovechable y que lleva mucho tiempo, muy lejos. Yo estoy de acuerdo con Nahuel en que igual no es nivel Champions de Europa. No es nivel Big Six de la Premier, por ejemplo. No, no, no lo tengo tan claro. Porque, por ejemplo, creo que en el Tottenham de Postecoglu podría hacer un muy buen trabajo. Que es el más flojo en cuanto a la plantilla de los seis. Es posible, pero mira que ese centro del campo está funcionando muy bien. Pero, además, incluso hoy de que suplente lo va a sentar. No, bueno, pero y Mishuma y Matansar. Tiene media plantilla lesionada, pobre Postecoglu, claro. Pero te quiero decir que a mí me encajaba en ese tipo de centro del campo. A mí me parece uno más, porque las plantillas del Big Six son enormes. No me parece ninguna locura pensar que en su pick, en el Liverpool de Jurgen Klopp. Por ejemplo. En una labor a los Jordan Henderson, tal que luego hay que ser muy bueno para hacer lo que hizo Hendo. A mí me parece uno más de los típicos jugadores que en una plantilla de 25 en el Big Six, pues hay varios que obviamente nos rascan bola. Y Calvin Phillips no me parece que sea especialmente superior al resto que está en esa circunstancia. Esta es mi primera propuesta. ¿Adrián Blanco? Thomas Partey. Tiene que salir del Arsenal porque ha perdido mucho protagonismo. Es verdad que cuando estamos haciendo este vídeo está lesionado. Que lleva varias semanas lesionado, pero es un futbolista que creo que... Fue muy importante realmente. Sí, fue importante y estaba muy bien fichado en su momento. Y cuando se lo quitan a Atlético de Madrid pagándole la cláusula, hoy era un grandísimo centro de la campista aquí en España. Pero creo que es momento de cambiar de aire. Es que yo creo que ya ha perdido ese sitio y que no va a recuperar, creo yo, mucho más protagonismo. Me parece bien tirada. A mí siempre me gustó un poquito menos Thomas que a la mayoría. Ah, sí. Le defendí. Yo recuerdo, a mí me gustaba mucho en Almería, que jugaba de media punta. Y creía que podía... Pero no sé, cuando lo fichó al Arsenal creía que no lo iba a hacer tan bien. Creo que lo hizo bien, que tuvo partidos. Es verdad que es un poquito del club que se dejaba llevar. Sí, sí. Un poquito irregular. Pero este es otro camino. Pues un poco lo de Kevin Phillips. Que tampoco... También vamos a hablar de futbolistas que están, por unas circunstancias u otras... Hombre, en un momento... Claro, claro, claro. Futbolistas que puedan salir y que si van a otro destino, tú dices, oye, este chico va a rendir. Pero, por ejemplo, los otros dos sí que me gustan. Y simplemente creo que están, en un momento, pues por diferentes circunstancias, bajos. Yo no sé por qué os habéis ido a la Premier. Tanto que decís que la Liga es la mejor Liga del mundo. Que sos de la media inglesa, que qué hablan. Que Nacho González, que vaya bubo. Eso es en privado. Ah, bueno, y en público también. Yo lo publico ahora. Oye, una cosita. Que la gente se cree que de verdad nos llevamos mal con lo de la media inglesa. Coño, que es verdad. Los que lo creéis estáis en lo cierto. ¿Por qué no nos quedamos en la Liga? ¿Y bien la Liga? No, no, no. Toda esta parafernalia de Nahuel Miranda... Yo le pedí tres más un futbolista del mundo. Además creo que dije, vale, del mundo en general. Que le dicen cambiar de equipo. Llega Nahuel con una lista. Enséñasela. Baja un poquito. Una lista de 35 futbolistas solo de la Liga Española. Quiere cambiar toda la Liga. Todo tiene que cambiar en la Liga. Bueno, en la Liga hay futbolistas que se cambiaran de equipo a otro equipo de la Liga. Podría arreglar mucho. Y mi primer nombre es un jugador del Real Betis Balompié Internacional Sub-21 que nos rascabó. Rodri Sánchez. Efectivamente. Muy bueno. Que creo que vamos, a más de un equipo de la Liga le hace un apaño y tanto. Y que es un futbolista que, sobre todo después de la renovación de Isco, las perspectivas de jugar que puede tener... Es que en la media punta complicado. Él ha estado mucho en banda derecha y a Sandiao creo que le ha pasado por encima. Además, practicante de forma literal. Porque a Sandiao es un bicho. Y Luis Enrique... Es verdad que es un rendimiento ahí un poquito raro. Viene a hacer su mejor partido de la temporada en Granada. Claro. Lo hizo hace unas semanas. Sí. No, hace una semana. Ah, vale. Claro. Sí, es que esto de... Que son tantos partidos. De este último fin de semana no hace falta hablar porque ya hablamos en la radio. No hace falta. Pues sí que es verdad que Rodri Sánchez es muy bueno. Te lo compro. Te lo compro. Es que, claro, hay un trabajo detrás que tú has dicho. Venga, a ver. No. Suplentes del Manchester City. Venga, suplentes del Arsenal. Claro. Bueno, un suplente del Tottenham. Venga, venga, venga. Pues de lujo. Espectacular. Otro no es... El tercer no es de la Premier League. Que antes te he dicho que era antes de la Premier League. Te he engañado. Pierre-Emil Hoiber. ¿Te engañé? No, vamos a ver el Netflix. Vamos a hablar de la Hoiber. Vamos a hablar de Pedro Emilio, ¿no? Jugador que nos encantaba el Mr. Anderdo. Ya ves. Que ahí es donde le llamamos Pedro Emilio. Aquella Eurocopa, ¿eh? Son los para el Atleti. A mí me encantaría eso. Al final no deja de ser ahora... Es verdad que, como en las bajas del Tottenham, pues se ha jugado y tal. Pero el suplente del Tottenham de Postecoglu vuelve a ser 28 años. Momento perfecto. Ojo, es que creo de verdad que en el Atlético de Madrid... Mira que, lo siento por los véticos, pero Guido en el Atlético de Madrid... Chapo. Pero Pierre-Emil me gustaría mucho. A mí me encantaría. Que más quiero verle, porque es un gol que juega muy bien. Sí, sí, sí. Que más luego, oye, es más que aseado con la pelota en los pies. Tiene un cambio de orientación brutal. Sí, sí. Muy peleón, muy trabajador. Así que me encantaría verlo. Y además, recuerdo de aquella Eurocopa leer un articulón de Athletic con una historia personal... Sí, sí. Bastante... Oye, que empatizas con él y es un gran tipo. Y hay que amortizar que me aprendí a escribir su apellido. Claro. Esto es muy importante. Una vez tú das el paso de aprenderte, por ejemplo, Svaz Tiger... Svaz Tiger tiene que... Tiene que lucir, ¿no? No, Svaz Tiger, venga. El rubito que se calienta, ¿no? Exactamente. Como la madre que lo parió. Que Luis Algórez lo saldaba así y por eso él era el sabio y nosotros somos aquí tres pizarritas. Total. A mí... Pero es importante. Y me aprendí lo de Hoiberg y... Chico, a mí me gusta mucho Hoiberg. Me parece un buen ejemplo. Y creo que es un tipo de fichaje que en la liga ha funcionado siempre muy bien. Sí. Por ejemplo, un perfil parecido, me parece lo de Coquelán cuando al Valencia. Un jugador que tuvo su importancia en un momento dado en el Arsenal y que luego se queda un poco atrás. Tiene un componente físico, que es aseado, que es un perfil diferente a lo que... Porque mediocentros como Hoiberg el fútbol español no suele producir carisma. Incluso ese perfil suplente de equipo grande de Premier le funciona bien. Yo que sé, al Sevilla con Nasri en su día, aunque luego se apaga. Lo de Jovetich, lo de cuando hubiera cuando a Valencia... La Premier ahora mismo tiene tanto talento y tanta calidad que es que puedes hacer un once de los suplentes... Lo voy a quitar del City, ¿vale? Que igual es trampa. Pero un once de los suplentes del resto del Big Six que te podría competir con el Big Six. Sí, totalmente. Y creo que últimamente a los equipos españoles ya no le da ni para eso a nivel económico. De poder ir a por ese perfil que lo dejó y viene la de cajón y el Atlético lo firma. El tema del salario. Claro. Porque ya no es tanto, no sé cuánto pediría el Totem, pero vamos ahí 10-15 millones. Que a Gilmarín, 10-15 millones, los prefiere para la lista Forbes. Pero el caso es que Hoiberg igual cobra, no lo sé, voy a decir, 4-5 millones. Que no es un sueldo disparatado en la Premier. Pero claro, en el fútbol español es muy complicado. Y ahí yo creo que tiene que ver eso, la masa salarial. ¿Tu nombre? Uno... ¿Dónde juega? Impepinable en Francia. Tiene que salir sí o sí. De hecho, hizo mal yéndose allí seguramente. ¿Se fue allí? Se fue a Francia, sí. Neymar ya no está, ¿eh? No, no, no. Se fue allí e hizo mal eligiendo ese destino. ¿Anderson Rubia? Y tiene que salir cuanto antes. Sí, además de Anderson Rubia, Carlos Soler. ¡Hombre! Pues sí. Digo yo que ya va tocando, ¿no? La historia de los españoles en el PSG. Sí, sí, sí. De hecho, está mirando datos, preparando el vídeo. El que mejor lo ha hecho es Ander, ¿no? ¿Qué más coincide con la final de la Champions League? Oye, que le da dos asistencias de gol a Mbappé en la final. Sí, sí, sí. Sí, podemos meter a Bernat igual en la terna. Bueno, realmente el mejor español, Arraf. Sí, 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 claro. Bueno, el español, coño, nació en Madrid. Décimoséptimo futbolista en cuanto a minutos de la plantilla del PSG en esta temporada. 600 minutos, justo por encima de él, Fabián Ruiz. Y eso que ha jugado lateral derecho. Y eso que ha tenido otro rol. Pero tengo yo que Carlos Soler... Sí, sí, sí. Necesita cambiar de aire. Realmente los dos. Los dos, los dos. Porque ves a Fabián luego en la selección y dices, joder, es que qué bueno la selección. Sí, sí. Claro, los dos hay que sacarlos. Lo bueno es que... Bien, 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 bien. Bien, bien. Lo bueno es que a ninguno de los dos les ha penalizado... No, 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 no os preocupéis. Ya la selección. Que Fabián sigue yendo a pesar de... Oye, no es indiscutible. Y que Carlos Soler también no tuvo su protagonismo. Soler sonó... Bueno, realmente yo creo que ahí tuvo... No conozco la historia. Esto es... No soy información, es opinión. Sonó para Madrid-Barcelo-Atlético-Madrid. Yo creo que ahí tuvieron más que ver los agentes que los hechos en sí. No sé. Bueno, lo del Atleti yo creo que no está... No, lo del Atleti... Sí. Pero es que no sé todavía qué tipo de jugador es Soler. Porque lo hemos visto en diferentes posiciones. Con diferentes entrenadores. En el Valencia fue todo tan complicado que... Jugando en mano. En todas las ruedas de prensa salía... En esa época a mí me tocaba cubrir Valencia. En todas las ruedas de prensa salía... Oye, Carlos, a ti te gusta jugar a la banda. Pero no, pero yo juego en el Copa... A mí eso es el que más me gusta. De hecho, él empieza... ¿Cómo se llama el técnico italiano que estuvo en...? Con Prandelli. Con Prandelli. Empieza jugando detrás de un punta. Sí. Sobre todo el que le da más bola es Boro. Después de que Prandelli... Ahí en la noche vieja dijera... No deja de ser algo parecido. Es que es un jugador diferente a Javi Guerra. Sí. Un jugador que tiene que estar entre la tercera y la segunda altura del centro del campo. Pero no está súper definido. Y yo creo también que se tiene que... A mí recientemente en la selección me venía gustando. El rol que venía teniendo de pisar área, de ese interior largo, de llega... Pero ese es un jugador de más hacia adelante que hacia atrás, pero que no tiene por qué partir desde arriba. Pero al final es otro perfil, el del jugador español que no le da para Madrid-Barça-Balete y se marcha afuera, que tampoco puede pagarlo la Liga. Que De Gea está sin equipo. ¿A qué paso lo ha podido traer de vuelta el Real Madrid? Ese es el gran problema de la Liga. Es que, por ejemplo, Fornals... Que sí, que sí. No, no, que estoy de acuerdo. Me has pisado el otro nombre que tenía. Pablo Fornals. No, pero sí es verdad porque, a ver, el Barça está mal económicamente, son sus movidas, sus historias y la han liado ellos. El Atlético Maíz está como está. Siempre, ¿no? Y mientras no cambien la propiedad y demás historias, bueno, pues así está el tema. Pero el gran problema de la Liga es eso, que la parte alta con Sevilla, Villarreal, Betis 2-3 están muy mal económicamente. No nombro a la Real porque sí que es sostenible, pero creo que ahí Zubieta y el hecho de tener a mucho canterano, seguramente infrapagado. Hace que la masa salarial se pueda contener. El Athletic, por filosincrasia, no puede fichar a Carlos Soler, propiamente dicho. Y el Valencia está con Lim. Entonces, claro, es que de ahí el único que está invirtiendo más o menos en el mercado, sin tampoco hacer disparates, es la Real Sociedad. Y la Real que está fichando mucho de Alemania. Sí, otro mercado. No, pero la Real Sociedad sí te podría traer a Carlos Soler, pero probablemente no le pueda pagar a Carlos Soler, porque, por ejemplo, se habló en verano de Grimaldo. Sí, sí. Que Grimaldo iba a cobrar el doble que el jugador mejor pagado de la Real Sociedad. No le puede extraer. La cuota de fichaje, la prima de fichaje, porque firma libre en Leverkusen, fueron 11 kilos. Pero igual eso no es tanto problema. Esto lo ha hablado con muchos amigos de direcciones deportivas. No es tanto el problema ese como el hecho de que, si tú eres el Betis, pagas 11 millones, por el que sea, por un delantero. Pero ese tío cobra el doble que Fekirique Isco, y que el resto... Claro, el representante de Isco. Oye, hermano, es que tenemos que renovar este tío, y luego, bueno, es que yo llevo más asistencia. Entonces desconfigura un poco todo, y es ahí donde el fútbol español está perdiendo competitividad. Después de haberle quitado, ahora vamos a ver el caso de Pablito. Bueno, ¿tenéis uno en la reserva? Tengo otro más, sí. Vale, bueno, Pablito es de manual. Esta temporada, ni gol, ni asistencia. Ahora te pregunto para el otro, pero te toca a ti. Yo, como os conozco, sé que no habréis metido a ningún portero, porque os conozco. Porque os olvidáis de los porteros. Os olvidáis de una persona denostada. ¿Lunin? No. Ah, vale. Es que Lurin, cuando vuelva a Puerto A, igual entra en este vídeo. Es un portero de la Liga, y para mí es el mejor portero suplente de la Liga. Vale, déjadme pensar. ¿Aitor? No. No, no. Julen Aguirre Zabala. Muy bueno, muy bueno. Creo que es complicado con ese manzal al Atletic Club. Y, joder, Julen, es que hay 7-8 porterías de primera edición, donde yo creo que tiene un encaje clarísimo. Pero fácil, ¿eh? Sí, sí, sí. Me parece un portero buenísimo, que al final tiene un techo de cristal en el Atletic Club. Julen, ¿alsevilla? Es que fíjate, es que alsevilla lo hace padre. A Getafe lo hace padre. Bueno, a Getafe... Sí, 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 yo creo que sí. Yo creo que sí. A mí David Soria me gustan menos a vosotros. Sí, venimos de un partido de Copa que tampoco está... Sí, verdad que no. Ha sido el mejor David Soria. Claro, estaba pensando más equipos. No sé si era uno así muy, muy claro a la cabeza. O no, pero bueno, el físico portero que igual el Villarreal se lo podía haber planteado en el verano pasado. Es Celta. Bueno, es Celta, claro. Sí, es Guaita. O sea, y que hay muchos. Y portería es potente, ¿no? Al final que no nos hemos ido a Granada, por ejemplo. Si el Valencia, que por desgracia, lo normal es que termine vendiendo a Mamar Dasbili, pues igual Juelen sería una buena opción. Lo que pasa es que, claro, como el Athletic no tiene necesidad de vender... ¿No crees que el Valencia pueda convencer con 50.000 euritos al Athletic Club? Y cuatro caramelos. Bueno, e insistir con lo de Guillamón. Muy bueno, muy bueno el de Juelen. Me ha gustado, no lo había pensado. Mi tercer nombre. Venga. Juan El León. En El León hay alguno, que encima como esta temporada está mal, que debería salir. Pero a mí, Maxens Kakeret, me encanta. Eddie Rumpet, tiene 23 años todavía. Eddie Rumpet, y sobre todo la temporada del León que llega a semifinales, ¿no? Que es el que pierde contra el Neymar. Pierde contra... Sí, porque es la que Sterling remata al darmero, ¿no? Pero, no sé si pierde contra el Neymar o contra el Bayern. No, porque, claro, llegan Leipzig, León, Bayern y PSG. Y no me acuerdo cómo son... Claro, sería Bayern-León y PSG-Leipzig. Sí, 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 exactamente, exactamente. Pues ahí rompe y me parece un jugadorazo. Es verdad que es... A ver, pues yo defiendo el pelo para atrás. Sí, claro. Hombre, no hace falta que lo digas. Por si no había quedado claro. Pero con... No, eso es Kakeret. Y eso es RT. Lo mío tiene... Volumen. Volumen. Sí, sí, sí. Lo de ellos es... No sé si Maxens no tiene volumen y no puede... Lo tuyo sería... O sea, lo de ellos es... Así. Y lo tuyo es... Pero con un poquito de secador, ¿no? No, no, yo no te hice secador. ¿Sabes cuál es la clave? Meter los deditos. Claro. Levantar. No, no... No tienes esa cuerda. Vale. Vale. Me he mordido mucho la arena. Vale, me duele. No sé, pero es necesario. Te estás envenenando, ¿eh? Aguanta. Aguanta. Yo creo que va a saltar un trozo de lengua y va a quedar como en la cola de una lagartija. Ay, qué malito me pongo. ¿Estáis de acuerdo? Te has puesto muy rojo, ¿eh? ¿Estáis de acuerdo con Kakeret? ¿Estáis de acuerdo con Kakeret? Sí, sí. Me has puesto mucho. Os da igual, Maxens no tiene la futbolista. No, claro. Es un gran futbolista y sí, es verdad que igual le viene bien cambiar de aires. Kakeret. Ahora ya no. Ahora no te fornales. Que fiches por el Brentford. Que, por cierto, yo tenía a Raylon. Muy bueno también. Bueno. Vale, falta le hacía. Iba a sugerir un pasito para atrás y Brentford. El Brentford. Es un pasito para atrás. Otro que se queda en la Premier porque aquí en España... Seguramente con la pasta que te van a pedir y con la que él pide... Estoy ciertamente orgulloso de no haber comprado el globo de Raylon. Se hinchó mucho en su momento. Se hinchó mucho. Muchísimo. No, es mejor que Mendy. Sí, sí, sí. Mejor lateral izquierdo de... Es que en el Sevilla tuvo una parte de la temporada que solo... El arranque fue muy bueno. Claro. Pero la segunda parte, que no fue tan bueno, solo lo vieron los sevillistas y Miguel Quintana. Entonces, claro, pues ahí el globo se pinchó un poquito. Yo recuerdo un partido en el que se va llorando porque había hecho un penalti y estaba fallando defensivamente y a él defensivamente le costaba. Y en ataque es un favor de cantidad, no de calidad. Y eso en un equipo grande, porque en ese Sevilla, Juren, que era el de Vanega, lado a lado, mucha cantidad. Sí, sí, sí. Pero en un United... Bueno, Tottenham, yo creo que lo podría haber hecho bien, pero en un United, en un Atlético de Madrid, en un Real Madrid... Necesitas calidad, necesitas llegar y no ponerla por ponerla. Bueno, el nombre que yo traía era el de Pablo Fornals, que me lo ha avisado antes Nahuel. Creo que tiene que marcarse ya del West Ham y ojalá verlo en España, porque yo creo que es un futbolista... Villarreal. Villarreal. He leído cosas que no sé hasta qué punto, oye, tendrán de verdad fondo. Del Real Betis Balompié, que también está interesado en Fornals. No, 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 no. El Real Betis... O sea, está resignado de, oye, aquí se baja todo del barco. No me parece complicado, porque si ya tienes el Skiffekir... Sí. Porque a Fornals, claro que lo puedes ubicar fuera, pero es que ya tienes que ver cómo ubicas los dos. ¿No tienes un extra aparte de Fornals? Sí, tengo un delantero. Dale. Dusan Blavich. Yo lo barajé. Yo Blavich. El problema de Blavich, que la Juve pagó más de 80 millones por él, que vas a recuperar o querés recuperar la inversión. Igual ahí el que tiene que salir es Alegri. Bueno, tampoco está tan mal la Juve esta temporada, joder, hay un pasito adelante. Bueno, Alegri, que el otro día bateó el récord de más partidos ganados por 1-0, y lo sacaron en rueda de prensa y dijo, ojalá gane 153 partidos más por 1-0. Por lo 3-0. Sí, sí. El pobre Blavich, no hay muchas veces que le duele el cuello. No, es verdad que tampoco está en caído. Sí, sí, sí. Pero no cambiaría un equipo mejor que la Juve. Uf. Cayendo en la Premier. De un equipo mejor que... Chelsea. Por ejemplo. El Chelsea. No. No, ya con Hoyerun. Es que a mí, a mí, Duzán... No, no, o sea... A pesar de todo el carisma que ha perdido con ese corte de pelo que lleva ahí últimamente. Bueno, cayendo en la Premier, el Tottenham. El Arsenal, que no tiene ese perfil de 9. El Tottenham no es el mejor equipo que la Juve. Pero el Arsenal sí. Sí. Vale. ¿Te hemos convencido? Pero es que a ti no te gusta el Gabriel Jesús. Me encabrea que no te guste. A mí me gusta el Gabriel Jesús. ¿No te gusta? O sea, de hecho, yo creo que puedes jugar los dos. A mí me gusta mucho ver Jesús. Ya, pero entonces... Y me parece que tiene mucho... Es que este regate lo tuvimos otro día. ¿Y Martinelli? Martinelli me parece un jugador más... Estás definiendo un regate. Es la primera vez que haciendo esto es algo malo. No, entiendo. No, 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 hace esto. No, 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 no. Es verdad que todos son muy buenos, pero primero, no hay un supercrack en adelantar a Assa. Claro. Creo que Bucayo Saco lo puede ser. Sí. Pero supercrack, supercrack. Y a mí Gabriel Jesús me parece cercano a ese nivel. Que a mí me gusta, de verdad, te lo digo. De hecho, el otro día hablábamos de lo de Neymar, que tiene su camiseta. Y lo de Gabriel Jesús asentándose como nueve en la sección brasileña, siendo nadie. Nada. Y llegando al Manchester City por la puerta de atrás. ¿No te gusta? Tuvo mucho mérito. Gabriel Jesús. Y se reconoce poco. Venga, dime un nombre. Palma de Cicabre Jesús. Tiene que salir porque la Copa de la Vida. Ahora era Brasil, ya. Yo que me he querido mantener en la liga, porque claro, la gente aquí... Te voy a poner visto un nombre que te compraba totalmente, pero no sabemos si ya se habrá movido. Ojo. Juega en el Sevilla delantero. Ojo. Ah, bueno, sí. Rafa Mir era muy bueno. Sí, Rafa Mir... Pero no sabemos si cuando se publique este vídeo... Rafa Mir tiene tan pocas ganas de jugar en el Sevilla, y el Sevilla tan pocas ganas de que se quede Rafa Mir que... Sí, que puedes pasar... Sí. Ya mismo. Sus motivos tendrá, ¿eh? No digo que Rafa haga lo que le salga de los narices. Pero claro, yo creo que Rafa es un tío que ahí no va a recuperarlo. Entonces igual... Porque sí que me parece un muy buen jugador. Yo es que además invertiría en Miguel Rodríguez. Esa es otra. Y en esa banda derecha, ya ha jugado en Copa, ya ha jugado la segunda parte de Mallorca. Está invirtiendo en Mingueza. Que en arriba, arriba no está mal, pero defendiendo... Bueno. Y te tenemos unos tracks también. Sí, sí. El... Ya la ha quemado por culpa de Nauul Miranda. Gracias, Nauul. Dale la mano, dale la mano. Gracias, Nauul. Tengo una mano súper sudada ahora mismo. No le quites... No, no, no. No le quites la mano. No, que está sudada, que no, que no. Mira, te voy a dar la mano y tú decides si se la pongo a Nauul. No, no, no. Se la doy yo a Adrián Blanco y ya está. No te preocupes. Mi extra, el de Manuel, además lo llevo defendiendo mucho tiempo. Dani Ceballos. Sí. Que ya sé que en el Real Madrid tiene minutos y que ahora ha renovado esta temporada. Y que Kroos y Modic igual se van este verano. Aunque yo creo que el Madrid tendrá que hacer todo por reter a Toni Kroos. Pero aún así el Madrid fichará algo. Lo sé. Joder, Dani Ceballos. Es que no me... O sea, Dani Ceballos incluso nunca va a ser titular en el Real Madrid. Ojalá me equivoque, porque me encanta Dani Fuli. Pero creo que nunca va a ser titular. Vamos, estoy casi convencido. Y este tío tiene que ser titular. Este tío tiene que ser su equipo. Ahora el tema es... El Betis de Dani Ceballos. O... Bueno, iba a decir Sevilla. Igual no. Porque además no creo que fichase... El tema es dónde ahora. Porque no sé si el Betis ya está en esa. No lo sé. ¿Sabes ser un equipo que me gustaría en el Atlético de Madrid? Me gustaría. Pues sí. Claro, Coque Barrios no y tal. Pero no sé. Me pegaría, pero... Sí, pues más curra. Tiene motor. No sé. Es un jugador que... Tienes la duda de... ¿Es tan bueno como para esto o no? Está en ese limbo. En ese... Nivel intermedio. Porque tienes que ser suyo su equipo. Sí, sí, sí. Es un jugador muy invasivo también. Es como lo disco. Como disco, sí. Pero joder, Dani Ceballos, tío. Es que yo quiero verle cada fin de semana. Oye, ¿están pensando en Ceballos? Y... Hemos hablado de un destino que no ha sido especialmente propicio para los españoles. Que tiene un técnico español. No, para ese señor men no. No, no. Es que al PSG le falta ese tipo de mediocentro. Desde que se fue Berratti... Ya, vale. No vas a perder nada. Es que yo creo... A mí y Ceballos me gustan. Lado del mediocentro, pero... Sí, no, no. El 5 es mi primo, Manuel Ugarte. Genio y figura. No lo toca a nadie. Pero hay con Zaire Meri y Ceballos. Hombre, mejor jugador que Vitinha es. No lo sé. Es que Vitinha a mí me gusta mucho. Bueno, a ver. A mí Ceballos es un futbolista un poquito más de internet de posesión y tal. Sí, sí. Porque creo que Vitinha es otra cosa. Puede ser. Es más sobrero, más cuchillo en el diente. No, no. Y hace de todo, pero... A mí es que... Insisto, es que Ceballos me gusta mucho. Entonces, yo me gustaría verla ahí fuera. Tu bonus track. Venga, a ver. Amigo, bonus track. Es un jugador que a vosotros os gusta más que a mí. Que no está jugando en su equipo. Vale, seguimos las cuestas. Que no está jugando en su equipo tampoco. Y que fue fichaje estrella este verano. Serie Aarder. ¿No te gusta Serie Aarder? Me gusta menos que a vosotros. ¿Por qué no te gusta? Porque me parece que el equipo tiene que gerar muy en torno a él para que él pueda jugar bien. Joder, pues el español... Le he girado a poquito, ¿eh? Hombre, pero... No, no, claro. El español decía... El español le da la toma a la pelota. ¡Ah, chicos! No se me cae una idea. Haz algo. En ese contexto es muy bueno. Pero eso no es rodearles. Es darle un marrón. No, que tiene que ser la estrella del equipo, quiero decir. Y el juego tiene que pasar por él. Pero es un poco el perfil. Es lo que decimos siempre. De Yagodaspar, de Isco. Son jugadores que te condicionan mucho. ¡Ah, Ceballos! Ceballos. Me hubiese gustado verlo en Atleti, por cierto, de verdad. Que siempre se hablaba porque el padre de Aarder es muy colchonero. ¿Sabes el último rumor que salió? Igual cuando estamos comentando esto, es si el rumor se ha acabado o ya firmado. Girona. Cierto. Joder, es que el Girona... Rar uno, el fichaje. Rar uno. ¿Rar uno? Sí, rar uno. A mí me parece raro. A mí me parece raro. ¿Qué? ¿Qué te parece raro? Bueno, estamos hablando de que tienes que un poco orientar el equipo a que el Aarder pueda brillar. Y el Girona está confundiendo con algún reloj. Es que yo no estoy tan de acuerdo con eso. Yo creo que es un jugador, sí, de pelota. Que toma decisiones, pero joder, como Alés. Y ver ahí con Alés... Ya, pero se juega con un balón. Esto es lo de la de siempre. Y se va Michel. Sí, sí, no, no. Se juega con un balón, pero como el Girona lo tiene mucho tiempo... Claro, pero igual el que ficha no es Michel. Bueno, es Kike Carcel. Ah, bueno, sí, sí, sí. Igual, claro, igual... Un poco raro. Kike Carcel acierta prácticamente en todo, pero es un poco raro. No, no, no. A mí cuando escuché el rumor parece raro. Igual el rumor no tiene que ver con Kike Carcel y tiene más que ver con Seri de Arder, que ya sabemos cómo funcionan los rumores. La agencia está moviendo un poquito el árbol. Pues es posible. Sí, sí, claro. Yo quiero darle un poquito más a Arder. El de Artá parece que se hartó, ¿no? Ya me he empezado a agitar ahí un poquito el árbol. Ah, ostras, tengo un nombre. Nahuel Miranda. Creo que necesita salir de pizarritas. Para brillar un poco más. De acuerdo. Creo que, por ejemplo, a la media inglesa le deberás. Sí, yo creo que... Tiene algún calvo la media inglesa. No vales para nada. ¿Cómo? 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 ¿Perdón? Bueno, chicos, que estos son nuestros nombres, pero creo que seguro que se os han ocurrido mucho más mientras los hemos estado pirando. De hecho, Nahuel Miranda tiene una lista de 30 que si quiere publicar en Twitter... O sea, en Twitter, perdón. En YouTube. Pues lo voy a publicar en Twitter. Son más mal. Kaiki. De Almería. Me gustaría ver al otro equipo. Como abandoné Twitter, pues ya no... No se venden en Twitter. Dani Cárdenas. Pero no sabes esta. Va, 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 va. No sabes esta. Hubo... Dani Cárdenas tuvo un partido muy bueno, pues supongo que... No sé si el año pasado o hace dos. Con Levante. Ante el Atleti tuvo un partido... Puede ser, puede ser. Y, claro, cuando está Monora Montero arbitrando, o cuando está Dani Cárdenas... Pues, claro. Ojalá Penalti se inventó a Quintana, coño. Y yo digo, perdón. Y es Monora Montero. Pues, qué bien Quintana en portería, no sé qué. Y le citaron a Dani Cárdenas. Dijo, somos siameses. O no sé, dijo alguna cosita así. Y nos seguimos. Hermano. Somos hermanos de tupe. Hermanos de tupe. Tú puedes seguir, por ejemplo, a Gaizca Toquero. Por ejemplo, por ejemplo. A Pablo González Fuertes. Por ejemplo. Por ejemplo. Uf, no lo sé. Bueno, porque... Uy, ¿por qué no? Pues seguir a Cine Inicial. Sí. A mi codo. A mi rodilla. A la López Arrita. A la López Arrita. A la López Arrita. A la López Arrita.